Quisiera compartir hoy con ustedes unas reflexiones en torno al reto que significa para los periodistas y para los medios tradicionales de comunicación lo que nos ha llegado, el universo que nos ha llegado de la mano de las redes sociales hay quienes lo plantean incluso como una disyuntiva o medios tradicionales o redes sociales y quienes hablan ya de la muerte del periodismo porque cualquier persona con un celular en la mano se convierte en un comunicador lo cual es cierto y la información lo puede transmitir todo el mundo sin embargo soy una convencida de que evidentemente la esencia del periodismo que es confrontar fuentes, investigar, dar contexto, ir más allá seguirá existiendo, no importa si la información se mueve a través de radio, prensa, televisión, a través de un blog o a través de un twitter la información hay que decantarla y entenderla antes de comunicarla, de modo que el ejercicio profesional seguirá existiendo pero me parece muy importante lo que ha ocurrido con las redes sociales porque nos plantean un reto entender, entender qué quieren decir y qué quieren plantear esos ojos, esos oídos y esas bocas que están allí hoy ante cualquier información que publica un medio de comunicación al segundo hay 100, 200, centenares o miles de opiniones de los oyentes, televidentes o lectores que no se quedan callados lo cual es maravilloso para la prensa y es un reto para la prensa un ejemplo, muchos medios de comunicación cubrimos la información sobre la muerte de Rosa Elvira Sely en el momento en que se produjo como una noticia más como una de tantas noticias de sangre en este país, pero fueron las redes sociales a través de su insistencia las que convirtieron a Rosa Elvira Sely en un símbolo de lo que está pasando en Colombia con la violencia frente a la mujer fue por respuesta a lo que dijeron en las redes sociales que los medios de comunicación tradicionales nos sumamos a esa cruzada fundamental ese papel, como doloroso el papel que juegan también a veces las redes sociales en los linchamientos que hacen virtualmente cuando no están de acuerdo con una información, estamos en proceso de entender lo que nos traen las redes sociales pero creo como periodista que es bienvenida toda opinión, que es bienvenido ese foro abierto en donde instantáneamente estamos midiendo lo que los oyentes, televidentes y lectores tienen que decir y en el camino iremos encontrando las cargas, no creo que las redes sociales sean la sepultura del periodismo lo mismo se dijo cuando apareció la televisión frente a la prensa y seguimos conviviendo con periódicos, con radio, con televisión, en fin creo que es lo mismo, estamos en un proceso de transición en donde todo se está replanteando y en donde todo se está mirando de otra manera el reto es entender cómo convivimos los medios tradicionales y cómo hacemos que el ejercicio del periodismo se haga más eficiente en un mundo que hoy está sobredimensionado en materia de información, en un mundo que está sobrecargado de información pero el periodismo como tal no va a desaparecer